Bueno. ¿Me puede comunicar con la señora de la casa? Sí, ella habla. Ah, y señora, qué pena, habla la novia de su esposo. No, mija, no. Mira, ahorita se viene el aguinaldo, el bono anual, la caja de ahorros. No, mija, ahorita no estoy para andar escuchando chismes. Si quieres, pasando diciembre, vuélveme a hablar. Pero es... Ándale, mija. Ándale.